Gracias a su Excelencia, Monseñor Gregorio, por compartir con nosotros este encuentro, este momento de fe, por conferir a nuestros hermanos, Fray Noel, Fray Celso Pérez, el orden del Diaconado y el orden del Presbyterado. Gracias, Monseñor, por su respuesta, por sus intereses en los años. Gracias a mis hermanos de la región de El Salvador, los frayes, y de otras regiones que hoy nos visitan para compartir este momento de fe. A ustedes que nos acompañan, pueblo de Dios, que aman mucho a los frayes, que han acompañado el proceso formativo de nuestros hermanos, Fray Noel Ramírez, Fray Celso Pérez. Gracias, sigan orando por nosotros y sigan orando por ellos, para que el Señor les conceda perseverancia, perseverar bien y fiel de vida. A ustedes, hermanos, que han recibido este ministerio, queremos animarles con las palabras del Papa Francisco, de crear nuevos caminos, de crear nuevos caminos, de crear métodos, tener métodos creativos en la orden, en la iglesia y en el mundo, para ser portadores del don del Evangelio, el cual hemos abrazado como norma de vida. Este ministerio le ejerzan a la manera de Francisco, con minoridad, y en palabras del Papa Francisco, con olor a ovejas. Y ustedes oren por nosotros para que ese olor no se vaya, pues que los hermanos vienen de hogares sencillos. Gracias a los papás de Fray Noel, que están aquí con nosotros, del cartón de quesalada. Me gustaría que se pongan de pie y les vamos a dar un aplauso a estos papás. Gracias a los papás de Fray Cepso Pérez, que han venido en Honduras también para acompañar. Gracias a los hermanos de Fray Cepso Pérez, su mamá sin duda ha estado espiritualmente, pero nos ha mandado su representante, ¿verdad? Gracias a los hermanos de Fray Cepso Pérez, que han venido en diferentes lugares, en diferentes pavotes, donde los hermanos han servido en diferentes regiones, Dios les pague por estar acá, oren por nuestra fidelidad, oren por nuestra perseverancia. Gracias por amarnos.